La compañera de Cuba La compañera de Cuba Cada uno moró con una mamada Eso es igualito a la novela La de Cuba 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 Es que a poco La de Cuba Eso cada uno Por favor Que le muestra Cada cosa tiene distinto sabor De mamada La de Cuba Y el corroyo no entiendas La de Cuba La de Cuba La de Cuba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!